La crisis climática necesita medidas puntuales y más allá de la reducción de contaminantes como se ha visto durante la pandemia del coronavirus, se deben unir esfuerzos globales, señaló la organización ambientalista Greenpeace. Si bien es cierto que en países como China y España se han registrado bajas importantes de dióxido de carbono en la contaminación del aire, no es algo que podamos celebrar como un triunfo climático, destacó Bruno Yambeluca, miembro del equipo de Clima y Energía de Greenpeace Colombia. Es necesario bajar las emisiones de manera constante con un plan global. Los resultados deben surgir como consecuencia de ese trabajo y no como efectos colaterales de una pandemia. Debemos unirnos en la lucha climática, que también es global y no conoce de fronteras, aseguró. La organización apuntó que entre febrero y marzo las emisiones de dióxido de carbono cayeron casi una cuarta parte en China en relación con 2019, porque una gran parte de las actividades humanas se ven obligadas a detenerse. Estas situaciones evidencian aún más la grave emergencia climática que el mundo enfrenta. Nuestras acciones deben estar a la altura. Ese debe ser nuestro compromiso, resaltó. Greenpeace aseguró que las bajas en los niveles de contaminación están vinculadas a la reducción de las actividades industriales, que dependen en gran medida del carbón y el petróleo, así como la desaceleración del tráfico aéreo global y del uso de automóviles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!